Debido a la dinámica y crecimiento de la ciudad, la demanda en cuanto a espacios educativos sigue creciendo. Sin embargo, la matrícula se conocerá una vez que termine el periodo de preinscripciones, así lo comentó el director de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas, Javier Basurto Campos. Recordó que año con año nuevas familias llegan a esta ciudad en busca de trabajo y mejores opciones para incrementar su calidad de vida, por lo que se requieren más aulas y planteles, acción en la que ya trabajan con el gobierno del estado. Sí, mira, es un tema que ocurre año con año, es un municipio muy particular con una dinámica muy álgida, muy intensa y obviamente la dinámica en la matrícula lo identificamos y efectivamente el crecimiento que tiene Solidaridad dado a su buen auge económico y la migración que tenemos por ciudadanos de varias partes del país y del mundo inclusive, pues esa orilla que esa demanda educativa vaya creciendo día con día. Y bueno, estamos trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Educación por parte del municipio y toda la voluntad y la disponibilidad para donar los espacios, los predios que sean requeridos para la construcción. Recordemos que las escuelas las construye la Secretaría de Educación por medio del Instituto de Infraestructura Educativa y el municipio es el que dona estas superficies para que pueda hacerse esta inversión y por supuesto que estamos en total voluntad. En este momento por parte de la Secretaría de Educación estamos en un proceso de preinscripciones, tendremos que esperar a que termine ese proceso de preinscripciones para saber exactamente cuántos alumnos estaremos contemplando para el ciclo escolar 23-24. Por otra parte, indicó que en Playa del Carmen el fraccionamiento donde hay mayor demanda de espacios es Villas del Sol debido a que es el lugar donde se concentran mayor número de familias. Indiscutiblemente Villas del Sol es el número uno en cuanto a demanda, es una zona en la ciudad que tiene un crecimiento importante que alberga una cantidad muy fuerte de familias solidarenses y por ende es un lugar donde la demanda de cupos de espacios de los diferentes niveles educativos pues es muy fuerte, es grande. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.